¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo importante, un debate de hecho, que se genera cuando decimos que es mejor, agua o líquido refrigerante echarle para, pues, obviamente para nuestros autos. Bueno, algunos dicen que el líquido refrigerante es mejor porque tienes que más propiedades, que yo no sé qué, y otros dicen que el agua es mejor porque es menos tóxica para las mangueras del sistema de refrigeración. ¿Listo? Entonces les voy a aclarar cuándo usar agua y cuándo usar líquido refrigerante. Cada uno tiene sus ventajas dependiendo del auto y la zona donde vivan. Bueno, por ejemplo, yo a mi auto le he hecho agua. A ustedes dirán, ¿agua en serio? Sí señores. Entonces, les voy a contar una experiencia personal que yo tuve echándole líquido refrigerante. Ustedes saben que yo siempre a mi tigre le meto lo mejor. Entonces yo dije, no, yo fui a la Nissan, le compré el líquido marca Nissan, el líquido refrigerante original, toda la cosa. Se lo eché y duré mucho tiempo echándole líquido refrigerante. Un buen día me empezó a aparecer esto. Bueno, se lo estaba consumiendo muy rápido el líquido refrigerante. Yo no sabía por qué, pero se lo consumía muy rápido. Y un día fui a mi mecánico de confianza, el que me tiene a mi tigre ganándole a los BMW aspirados en el cuarto de milla. Y él me dijo, venga. Yo le dije, oiga, eso está ahí como lleno de óxido. Le dije yo, y sí señores, lo que pasa es que ese líquido es muy fuerte. Es para aguantar grandes presiones, ¿sí? En el líquido, o sea, en el ducto de la refrigeración. El radiador, por la bomba de agua, ¿sí? Entonces, estos líquidos son muy fuertes, muy abrasivos y también son para aguantar temperaturas, cambios de temperaturas, de temperaturas muy altas a cuando, como su nombre lo dice, porque su nombre lo dice anticongelante. Temperaturas muy bajas, bajo cero. Ustedes saben que estos carros los hacen en países donde hay estaciones, ¿sí? Entonces, como hay estaciones allá, a veces son 40 grados y otros días, en otro mes del año, ya son 20 grados bajo cero, ¿sí? Entonces, ese líquido tiene que aguantar eso. Pero aquí en estos países tropicales, ese líquido es innecesario. Por lo tanto, por eso es que a las mangueras, todo esto de acá, todo esto por donde pasa el líquido, se oxida. Mira, a mí me tocó cambiar esta parte de acá por usar líquido refrigerante original, el verdecito. Se me dañó esta parte de acá, se rompió. Un día yo estaba, de hecho era previo a ir a hacer unos piques, yo me puse a andar el carro el día anterior como para darle como más, sí, como para que el carro, como para alistar el carro. Me puse a andarlo rápido, a ver qué tal estaba el carro. Y de un momento a otro me empezó a escupir todo el agua por acá y fue que se rompió todo esto, se oxidó horrible. Y eso pasa porque ese líquido es muy fuerte. Ahora, ¿a qué carro sí echarle ese líquido o en qué condiciones? Cuando ustedes vivan en países tropicales como estos, que no tienen estaciones, usen agua. Si su carro es atmosférico, listo, no tiene turbo, no es supercargado, nada. Nada, simplemente funciona con oxígeno, es atmosférico, usen agua únicamente. Ahora, si su carro tiene una compresión muy alta, ya sea por el turbo, ya sea porque también tiene un cilindraje muy alto, por ejemplo, un Camaro, un BMW ya de 3.000 centímetros cúbicos en adelante, o weón, yo tengo un Mercedes-Benz AMG, weón. Pues obviamente, ahí sí tienen que usar el líquido refrigerante porque a esos carros se les sube mucho la temperatura cuando el turbo se activa y ahí sí es importante el líquido refrigerante. Pero con agua, miren, ustedes saben que a mí me gusta candelear mi carro y eso, y este carro aguanta, el agüita aguanta, todos los candeleos y no se evapora, siempre y cuando tengan bien sus mangueras, listo. Ahí me tengo que cambiarle mangueras, me tengo que cambiarle el tanque donde se albergue el agua en el radiador, listo. Me tengo que cambiarle eso porque se me oxidó todo eso por culpa del líquido refrigerante. Entonces, ya saben, si tienen un carro turbo o viven en una zona donde hay mucho calor y después hay nieve, o sea, hay estaciones, usen el líquido refrigerante. Pero si su carro, si ustedes vienen en una zona tropical y su carro no es turbo, no es, no tiene un alto cilindraje, no tiene de 3.000 centímetros cúbicos para arriba, entonces pueden usar agua, le sale más económico y no es perjudicial para los ductos, las mangueras y el tanque del radiador, listo. Bueno, entonces ya saben, señores, esto es una cosa personal que a mí me pasó y hablándolo con mi mecánico de confianza, es un man que lleva 50 años siendo mecánico de muchos autos, entonces, ah, y él trabaja en BMW, ¿no? O sea, él más que todo atiende carros alemanes, ¿sí? Entonces, pues bien, ya saben cuándo utilizar agua o líquido refrigerante. Si te gustó este video, regálame un like, comenta aquí abajo tú qué opinas de eso, agua o líquido refrigerante. Tú qué prefieres y también qué opinas de la información que te acabo de dar. Esto les puede salvar los ductos de las mangueras porque si no, si se les está bajando mucho el líquido refrigerante, ya saben por qué es. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.